El mercado que es uno de los temas más interesantes en Zacatepec que tiene a los comerciantes vendiendo en la explanada del estadio pues supuestamente ya se terminó, así quedó, pero en realidad no ha sido terminada su rehabilitación el mercado todavía no está utilizable, salvo esta parte de la nave mayor, el resto todavía no está en condiciones este sí, pero el resto del mercado no precisamente al respecto, al respecto la integrante del comité de locatario Xochitl Locampo declaró que todavía falta mucho para terminar las obras del mercado y poder reabrirlo en su totalidad, dijo que el gobierno federal destinó recursos, que son los que se invirtieron, pero también hay dinero del fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad el fideicomp, este es de carácter estatal ambos se destinaron a la nave principal, esta que está usted viendo resaltó que todavía falta rehabilitar aproximadamente un 70% en su estimación del resto del mercado faltan las carnicerías, las zapaterías el área de taco placero, la planta alta, en fin todavía hace falta mucho para poder utilizar el mercado Lázaro Cárdenas de Zacatepec aseguró que se está haciendo la gestión con la Sedatu para obtener los recursos y terminar la rehabilitación al 100% de conseguir los recursos dijo en aproximadamente año y medio podría estar ya terminado el mercado Lázaro Cárdenas ¿qué le parece? y en algún momento dijo que los locatarios no se van a meter aunque ya esté la nave principal no van a ingresar hasta que esté todo el mercado listo así es que va para largo el gobierno estatal dice ya acabamos bueno ya acabaron una parte todavía falta mucho más en este centro comercial de Zacatepec de Zacatepec de Zacatepec de Zacatepec